Buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Os habla Javi Enigma y os doy la bienvenida a mi canal y a este nuevo videotutorial sobre la escena de nuestra Wii. Videotutorial con aporte que os prometí hace unas semanas cuando subí el emulador de la Nintendo con su canal y con más de 100, 150 juegos que... Bueno, no sé si... o más de 150 juegos, creo recordar. Bueno, no me acuerdo, pero prácticamente yo creo que... No sé si todos, pero bueno, muchísimos juegos de la Nintendo. Y la verdad es que este tipo de aporte, bueno, pues me lo habéis pedido bastante, me lo habéis agradecido bastante y me seguís pidiendo que por favor siga aportando mis emuladores, mis juegos WiiWare. Y bueno, que ahora mismo lo que me voy a hacer es pediros un poco de disculpas porque últimamente no dispongo de mucho tiempo por el tema de trabajo y asuntos personales. Y además, cada vez son más los mensajes con dudas y con cuestiones varias que me vais dejando en el canal. Yo siempre intento responderos a todos, algo que a veces es una verdadera odisea porque suelen ser a lo mejor... pueden ser incluso a lo mejor el día 100, 150, 200 mensajes, comentarios. Algunos con dudas sencillas o fáciles de responder o con respuestas más cortas, pero algunas son dudas más complejas. Es que bueno, hay que entrar más en detenimiento y bueno, simplemente deciros que ya evidentemente yo voy a estar ahí, voy a seguir intentando siempre responder a todas vuestras dudas. Alguna vez tardaré más, doce tardaré menos, es que bueno, os pido vuestra paciencia, vuestra comprensión. Y lo prometido es deuda, os dije que os subiría, que aportaría mi canal de la Super NES con todos sus juegos y también el de la Game Boy con todos sus juegos. Y hoy toca el turno a la Super NES. Gente, para mí la Super NES fue una consola que me marcó, me marcó. Tengo muchísimos recuerdos de esta consola, ya sabéis que la tengo, la original, con muchos juegos originales. Pero en fin, es que la Super NES es el cerebro de la bestia, como fue vendido aquí en España con la promoción que venía con el Super Mario World. Recuerdo de pasar por los escaparates y siendo niño pegarme a los cristales y quedarme, no horas porque mis padres no me dejaban, pero bueno, mirando embobado porque yo quería ese tipo de juego. Me acuerdo de Street Fighter 2, en fin, la Super NES. Que os voy a contar que no sepáis, pero bueno, le damos a comenzar. Ya sabéis que aquí en el enlace del vídeo, en la descripción del vídeo, perdón, tenéis un enlace de Mega para descargar todo lo necesario. Donde tenéis el emulador, Super NES 9X GX, versión 4.2.4, el canal Forwarder, para que podáis hacer como habéis visto, y todos estos juegos, gente. Fijaros la cantidad de juegos que tenemos, Zelda... Uf, es que son muchísimos, Super Goal and Go, Super Mario Star, Super Mario Kart, Super Mario World, Super Double Dragon, Castlevania 4... Uf, es que hay un montón de juegos, quería mostrar alguno para que veáis cómo funciona, pero es que es tan complicado de elegir que, bueno, no lo sé. Bueno, os cuento, básicamente la configuración es muy parecida al otro emulador, es muy sencilla, no tiene mucha complicación. Aquí tenéis el menú de configuración, grabando y cargando. Yo cargo desde el USB, guardo en el USB, esta es la carpeta de los RONS, ¿vale? Esta es la carpeta de los SHAPES, ¿vale? Y básicamente poco más, no hay que tocar mucho más. Este es el menú, en auto, español, vibración habilitado, orientación del WIMOT horizontal. Y esto es el red que, no sé, porque yo nunca lo he usado, la verdad, así que, bueno, no hace falta, ponemos atrás. Lo que sí os digo que a lo mejor algunos juegos necesitáis el Nunchuk, seguramente en bastantes juegos. Y, bueno, os voy a mostrar un juego para que veáis que funciona perfectamente. Uf, el Super Adventure Island, qué bueno. Qué bueno ese juego también. Qué recuerdos, es que, en fin, el sueño de todo niño, ¿no? Era, en su momento, tener todos estos juegos. Es que, juegos de estos que valían 10.000, 12.000 y hasta 15.000 pesetas de las de antes. O sea que, estamos hablando de una cuestión... ¡Oh, el Super Tenis! ¡Uf, qué partidazos jugaba el Super Tenis! El Super Saucer, qué bueno. El Super R-Type también. A ver, a ver, no sé. Un Squadron, también me acuerdo. Bueno, vamos a ver, voy a elegir uno. Así rápidamente, el Zelda es el que estoy jugando. Si ya lo habéis visto, no hace falta. Super Saucer, Super Tenis, Super... Super, Super Probotector. Venga, va. Super Probotector, vamos a probarlo. A ver, es que cargan bastante bien. Yo os recomiendo que tengáis el Homebrew Channel instalado bajo el IOS 58. Si no tenéis bajo el IOS 58, bueno, pues dejadme un mensaje que os explico cómo hacerlo. En mi canal tenéis varios videotutoriales explicando este proceso, porque el emulador os va a cargar más rápido y va a ser mucho mejor su funcionamiento. No sé ahora mismo si tengo que conectar el Munchuk o no. Un Player, vamos a ver, opciones. Entramos con más en las opciones, Player 3, normal, vale, más. Y un Player. Entramos con el más, vale. Saltamos con el 2. Uff, no sé qué toca, pero... Ahí, disparamos con el... A ver, un segundo, voy a conectar el Munchuk, que ahora ya lo tengo desconectado. A ver... Vale, sí, mucho mejor con el Munchuk, claro. Porque disparamos con el... Ah, disparamos con el Z. Bueno, esto supongo que se podrá configurar. A ver, a ver, a ver. Bueno, el plus es la pausa. Home. Ah, vale, mirad aquí. En la configuración del juego, vale, sí. Configuración, mirad. Aquí tenemos las opciones. Video. Mando. Esto supuestamente es lo que simularía. Mando, Control 2. A ver. Cuatro mandos. Ratón de Super NES, Super Scope. Justificado. Dos mandos de la Super NES. Ok. O4. Ahora tiene Super NES, Super Scope. Super NES 2. Redefinir controles. Aquí lo veis. No sé qué es esto justificado. Ah, vamos, si juegas con Mando Gamecube. También se puede jugar con Mando Gamecube, es verdad. Mando Gamecube también se puede. Wiimote. Fuego con B, vale. Volver, volver. Mando Super NES. Vale, ahora es como si tuvieramos el mando de la Super NES. Queremos simular el mando de la Super NES. Entonces, yo estoy jugando con Wiimote y Nunchuk. Vale. Y ahí tenéis la configuración. O la correspondencia entre el mando de la Super NES con el mando Nunchuk. Vale, mirad. Entonces, como yo el disparo no quiero que sea Z, quiero que sea el botón B. Presiono un botón en el Wiimote o Nunchuk. Ah, vale, bien. Sí, nos ponemos ahí. Y yo creo que sea el B. Y ya cambio automáticamente al B. Vale. X. El botón B es el B. El X es el C. Vale. Vale, perfecto. Pues ahora el... Cerrar. Ahora disparo con el B. Es lo que quería. Ah, y ahora el A es el de moverse, ¿no? Pues no sé qué he tocado. He tocado algo que no debía aquí. A ver, configuración, control, mando a Super NES. El A es el A. Vale. Ah, mirad. Es que la derecha ha puesto el A. No, no, no. La derecha es... A ver. A ver, reinicializar. Vale, dejarlo así. Si tenéis problema, la deis aquí a reinicializar y ya está. ¿Vale? Yo lo único que quiero cambiar es que el botón de disparo, que ahora mismo es el Z, sea el A. Vale, bien. Sea... No, el A no, perdón. Sea el B. A ver, porque antes lo he cambiado. Dice... Presione un botón en el Wiimote o Nunchuk. Presione Home para eliminar la configuración actual. Volver. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Se ha tocado ahí, eh. Hostia. Ah, bueno, claro. Ah, es que con el B se salta, claro. Bueno, no está mal esta configuración tampoco para jugar, la verdad. Con el B se salta. Pero bueno, que eso lo podéis redefinir vosotros, ¿vale? O sea, que no os preocupéis. No hay ningún problema. Ya veis que funciona perfectamente. Así que nada, gente. Aquí le dais al menú principal. Volvéis aquí. Aquí tenéis todos los juegos. Y, bueno, pues la verdad... Por cierto, yo tenía el Super Pan, creo recordar. Super, super, super Buster. Super Street Fighter. Super Mario. Super Red Dive. Super Tennis. Super Puneite. Super Pan. Sí, míralo. Otro gran juego de las máquinas recreativas. Además, este juego, me acuerdo, de las máquinas recreativas durante una época tuvo muchísimo tirón. Oh, era de Capcom también. Qué casualidad. Capcom. Bienestar. Muchos de vosotros os acordáis seguro de las máquinas recreativas. Seguramente. Seguramente os acordéis. Simplemente era, bueno, pues... La cosa se complicaba luego, ¿eh? Era destrozar todas las bolitas sin que las bolitas, evidentemente, nos dieran. Te iban cayendo objetos como este, que es el disparo doble. Y, a ver, a ver, a ver, esta bola... Vamos a ver... Vale. Qué recuerdo, Dios mío. Era de dinero que gasten las máquinas recreativas con esto. Con este juego. Y mirad ahora, ¿no? Aquí, sentado en el salón, un emulador, en la consola. Cómo avanza la tecnología. En fin. Da miedo a veces. A ver. Este esperaros, porque... Ah, te voy a lo he hecho al revés. Ah, qué lástima. No, no lo he hecho bien. Porque aquí arriba nos daban... Ah, otro... Ah, eso, eso, el doble. Uh, fijaros que no es tan fácil como parece. El problema es que no puedes lanzar otra... Otra de... Otra... Otra flechita de estas. No las puedes lanzar hasta que no golpea la flecha en algo. Madre mía, qué recuerdos. Stay clear. Luego había niveles complicadísimos. Ya me acuerdo. La fruta no sé qué nos daba. Supongo que eran bonus. Sí. Bueno, de momento avanzamos. Cuando me maten saldré. Uh, está ya cuando tenían la escalerita y todo. Madre mía. Muerto, claro. Me he quedado quieto completamente. Ah, y este... Ay, mierda. Que quería que lo vierais. Ese tipo de lanzador. Mirad, mirad. Esto era para protegerte, ¿vale? Y esto, mirad. Lanzaba un montón. Y ya voy a quedar a ese, a ese, a ese que es vida. Bien. Y ese se queda anclado. Hasta que dispara. En determinados momentos era bueno tener ese, pero... Joder, tengo que bajar ahí abajo en algún momento. No, mierda. Bueno, encima te sacaban la mierda del diablo. Ese rojo para joderte la vida más. Oye, que al final me voy a enganchar aquí jugando. Yo solamente quería mostraros el tema del emulador. Y al final me voy a quedar aquí ahora jugando. ¿Alguien se acuerda de este juego? Yo creo que sí, ¿no? Muchos de vosotros, las máquinas recreativas, os tenéis que acordar. Ay, mierda, que había un tiempo, es verdad. No me voy a acordar del tiempo. Entra, entra, bolita. Entra, entra, bolita. Bien, 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 bien. Bueno, cuando me maten esta vida ya me salgo, que si no... Me veo aquí haciendo un let's play del super pan. Oye, no estaría mal. Se pueden jugar dos también. Uy, la liga parda. Eso lo ralentizaba, ¿lo veis? Bueno. ¡No, no, no! Bueno, bueno, que ahora sigo avanzando De momento Uy, pedazo de boloncio, chaval Buena ¿Qué hay aquí? Nada, vale ¿Qué hay aquí? La dinamita esa como se usaba, no sé Ahora mismo Oh, no la he liado, la he liado Bueno, 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 llegué muy lejos Bueno, gente, pues nada Ah, me he quedado en la vida Bueno, pero ya no os preocupéis Gente, como siempre Espero que este tipo de aporte os guste Espero que disfrutéis de toda esta gran colección De juegos de la Super Nintendo Hay muchísimos, se pueden bajar más De internet, simplemente buscando Roms R-O-M-S Super NES Hay páginas donde se pueden descargar Rácilmente no pesan nada Así que podéis tener una gran colección Gente, como siempre Vuestros likes, vuestros favoritos Y vuestras suscripciones Ayudan al canal Ayudan a seguir este tipo A seguir creando este tipo de aportes Y bueno, yo siempre os lo agradeceré Enormemente Cualquier duda o cuestión que tengáis Dejad un comentario en el vídeo Cualquier comentario también Que queráis hacer sobre el emulador O sobre los juegos O bueno, lo que se os ocurra Para mí ya sabéis que es importante Vuestro feedback Y vuestras respuestas Y vuestros comentarios Y nada, gente Que si tenéis alguna sugerencia Pues ya sabéis también Dejad otro comentario Que ya sabéis que yo siempre Habré todo lo posible Por estar ahí Ayudaros Y atender vuestras peticiones Un fuerte abrazo, gente Cuidados Y nos vemos en el próximo vídeo Tutea, Let's Play Aquí en mi canal Canal de Geminisma Un abrazo Cuidaros Chao Chao